Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, esmérate en la justicia y en la fe, en el amor y la paz, con los que invocan al Señor con corazón limpio. Niégate a discusiones estúpidas y superficiales, sabiendo que acaban en peleas. Y uno que sirve al Señor no debe pelearse, sino ser amable con todos. Debe ser hábil para enseñar, sufrido, suave para corregir a los contradictores. Puede que Dios les conceda convertirse y comprender la verdad. Entonces se recapacitarán y se zafarán del lazo del diablo que los tiene ahora acogidos y sumisos en la subvoluntad. La boca del justo expone la sabiduría. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor. Confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomen para sí mi palabra, dice el Señor. Aquel que permanezca en mí, yo en Él, estará conmigo. Aleluya, aleluya. Padre Santo, no solo por ellos ruegos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer, les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos, como también yo estoy con ellos. El pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar es parte de la alta plegaria sacerdotal de Cristo después del discurso de la última escena en el Evangelio según San Juan. Es el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, tiene la misma estructura que la plegaria del sumo sacerdote en la antigua alianza que solía rezar en Yom Kippur el sacerdote, que es el día de penitencia. El sumo sacerdote solía rezar primero para sí mismo, luego para su familia o tribu local, y después solía matar un cabrito como ofrenda. El sumo sacerdote ora hacia sí mismo primero y dice, Padre, glorifica a tu hijo luego. Preguesa por los doce apóstoles, los que le acompañaban, los hombres a quienes el Señor le concedió para que abandonaran el mundo. Y finalmente, como tercera parte de la oración del Evangelio que escuchamos hoy, ora por aquellos que creen en Él por medio de sus palabras, o sea, las palabras de los apóstoles. Y su intención específica al rezar esta plegaria era por la unidad, que todos aquellos que creyese en Él fuesen uno, así como el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre, para que el mundo lo crea, que el Padre lo ha enviado. Lo que una a los creyentes entonces es la verdad que ha sido comunicada de Cristo a los apóstoles, de ellos a sus sucesores, que son los obispos, y después a nosotros hasta el día de hoy. Y en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, San Pablo exhorta a Timoteo a enseñar una doctrina sólida y a seguir la tradición apostólica que ha recibido. Le pide que busque la paz, que no pelee, sino que sea bondadoso, que corrija a los contradictores, pero con bondad que los lleve a la sabiduría de la verdad. Tanto la lectura como el Evangelio son aplicables al Santo Dios, a cuyo memorial celebramos el día de hoy, San Irineo. San Irineo fue discípulo de Policarpo, quien vivió a mediados del siglo II. Y San Policarpo fue discípulo de San Juan, el apóstol. Así que San Irineo, quien se convirtió en el segundo obispo de León, en Francia, vio una continuidad muy cercana de la línea directa. Su maestro fue San Policarpo, cuyo maestro fue San Juan, el apóstol. Luego tenemos a Cristo. Vemos entonces esa conexión estrecha. El Papa Benedicto XVI, en una de sus audiencias, al escribir sobre San Irineo, escribió, San Irineo puede ser definido como el defensor en la lucha contra las herejías. Durante su vida, una herejía que fue una amenaza particular a la iglesia fue el gnosticismo, que era la creencia de que Dios había dado un conocimiento secreto a un grupo particular de intelectuales. Y así es como ellos sabían de ser salvados al tener ese conocimiento y entenderlo, pero únicamente un grupo elegido. Sin embargo, Irineo escribió un tratado conocido como En Contra de las Herejías, en donde, de hecho, puso en práctica la primera lectura que escuchamos, corregir a los demás y llevarlos hacia la verdad. Porque San Irineo dejó muy en claro que la enseñanza de Cristo era para todos. La salvación es para toda la humanidad. No es solamente para un grupo elegido de intelectuales. Jesús encomendó a sus apóstoles que saliesen y enseñasen a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También conocemos por las Escrituras que Dios deseó que todos seamos salvados y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y Irineo dejó esto muy en claro en su obra. San Irineo también es un gran testigo de la tradición sagrada, o sea, la tradición que es la vida cotidiana de la Iglesia, como ha sido transmitida, comunicada a través de las épocas. Y con la tradición no queremos decir meras costumbres. Significa la transmisión del Evangelio a los apóstoles de parte de Cristo y de ahí el anuncio que se hace hasta el día de hoy. El entendimiento de la Iglesia es la tradición, es la palabra de Dios en su interpretación apropiada, la cual no ha sido encomendada a la Iglesia. Entonces, las Escrituras y la tradición son inseparables. Incluso en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, de Iverbum, dice que la tradición sacra, las sagradas escrituras y el magisterio de la Iglesia están tan relacionados y asociados que uno de ellos no puede sustentarse sin el otro. Escuché una analogía de que era como un trípode, y si uno saca una de las patas, las otras dos se caen, así de estrechas la relación entre ellos. Un profesor en el seminario nos enseñó que Jesús no dio a sus apóstoles un libro. Él no escribió un libro y les dijo, lean esto y comuníquenselo a todos los que ustedes vayan a enseñar. No, les dio su experiencia, les enseñó y fue a ellos a quienes les encomendó que enseñasen a los demás. Y luego tuvimos las Escrituras cuando escribieron el Nuevo Testamento. Pero no solamente Jesús les dio su propia experiencia del Padre, revelando al Padre, revelando a Dios, sino que también les envió el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y eso fue lo que les ayudó a recordar todo lo que Cristo les había enseñado para que supieran qué comunicarle al mundo. Una forma en la que nosotros tenemos acceso hoy en día a esa tradición es a través de la liturgia, en especial cuando celebramos la misa. La Iglesia alaba lo que ella cree. Esta es la manera principal en la que la fe es comunicada. Por eso es que no somos creativos con la liturgia. Por eso el sacerdote no debe ser creativo, inventar sus propias oraciones, ni lo que suene bonito. Eso no debe hacerse porque si se hiciera la transmisión de la fe podría ser saboteada y no queremos que pase eso. También tenemos acceso a las tradiciones sagradas a partir de los catecismos oficiales de la Iglesia Católica, de los concilios a través de las épocas y de los credos de la Iglesia Católica. Tenemos el credo de Nicén, el credo de los apóstoles. Esto es lo que creemos. Esto es lo que nos ha sido comunicado por Cristo y los apóstoles a través de los siglos. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nos da un conocimiento no solamente de Dios, de Jesucristo, sino también nos coloca en el contexto junto a Él para que podamos encontrar a Cristo. Al aprender más sobre Cristo, nos es posible tener una relación más grande con Él. Mientras más conozcamos a Dios, más fácil es amarlo. Así, a través de la tradición, también preservamos esta unidad que el Señor pidió en el Evangelio para que todos seamos uno. Así es comunicada la fe y así tenemos esta unidad. Esta unidad se ve también en una de sus, en Irineo, él escribió que la Iglesia, Irineo escribió que la Iglesia, habiendo recibido la fe de los apóstoles, aunque esté dispersa por el mundo. Es como si ocupara una sola casa y la preserva esa fe cuidadosamente. También la Iglesia cree estos puntos de fe como si tuviera un solo corazón y una sola mente y los enseña y los comunica con armonía perfecta, como si poseyera una sola boca. Pues aunque los lenguajes del mundo sean diferentes, la importancia de la tradición es una sola. Pues las iglesias en Alemania no creen o comunican nada diferente, ni las iglesias en España, ni las de la Galia, ni las del Oriente, ni las de Egipto, ni las de Libia, ni las que han sido establecidas en las regiones centrales del mundo. Incluso en el siglo II había una perspectiva clara de la universalidad de la Iglesia, de la fe, que provino de Cristo. Y a través de esto tratamos de preservar la fe y buscamos crecer en unidad por nuestro amor hacia Dios y el prójimo. Jesús elevó sus ojos al cielo y dijo, Santo Padre, oro no solamente por esta, sino por todos los que han de creer en mí a través de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, eres en mí y yo en ti.